Bueno pues bienvenidos, somos jueves Bueno pues bienvenidos, somos lunes, ya llevamos unos 3 días de cuarentena Y hoy os voy a explicar un poco lo que se va a hacer durante la cuarentena Que básicamente es una rutina normal y corriente Pero un poco adaptada al horario de no poder salir Y bueno, como es lunes y soy vegano, hoy me toca tomarme la B12 Y bueno, es un tiempo como es el proceso Básicamente coges la B12, la puedes estar aquí abajo Bajo de la lengua, te estás 5 minutos así y así Y bueno, vamos a pasar aproximadamente a las 7-8 Y vamos a pasar a la siguiente hora Bueno, soñar a las 8 y olvidar mis pelos Nada lo que solo hacer es básicamente aprender por mi propia cuenta cosas que me interesan Y ahora mismo estoy en el curso de Empresas Aprendiendo de Silex Que estoy aprendiendo un poco como son las empresas Y como es un poco el emprendimiento, ¿no? Entonces, soy un poco por aquí Como podéis ver a que hay diversos cursos y bajo hay más Y estoy haciendo ahora mismo este Silex Este Silex de Oje Oyer Y la verdad que está bastante bien Y eso es lo que solo hacer a estas horas al principio de mañana Empezar el día aprendiendo mucho Y bueno, pues una vez ya he terminado de estudiar un poco y de aprender un poco Y son aproximadamente las 9 y media He estado una hora y media aprendiendo Ahora toca aprender más Pero leer Y ahora mismo me estoy leyendo este libro De esas tajas que antes me llevas dentro Y es que la verdad que me está gustando mucho Me lo empecé a leer aproximadamente hace un mes Y siempre leía, siempre leía Y luego me fui a la biblioteca de aquí de mi ciudad Y alquilé el libro de Padre Rico, Padre Pobre Y ya me lo he leído Y la verdad que me ha encantado O sea, os lo recomiendo 100% Tiene unas 274 páginas aproximadamente Y te enseña un montón sobre la vida Y en general también sobre el emprendimiento Y este libro es psicología pura Y va súper bien Ahora mismo estoy ya casi por el final Me quedan unas 100 páginas Y voy a leer y vamos a dar Bueno, pues ya habría terminado Estoy aproximadamente unos 20, media hora leyendo Y luego vamos a ver que nos toca hacer Porque es que ahora mismo no tengo muy claro que hacer Ya que como no nos dejan salir de casa Pues es un poco complicado Por ejemplo, vamos a ir a caminar y escuchar podcast Pero, por ejemplo, puedo hacer Escuchar podcast mientras estoy haciendo Estoy organizando el curso que haré próximamente Que ya os comentaré más De que va y tal Y haré una prepeta Para aquellas personas que estén muy interesadas en el curso Bueno, nos vemos en un segundo Pero para mí quizás son una hora Bueno, pues al final lo que he decidido hacer Es básicamente empezar a editar este vídeo Estoy importando aquí los vídeos y tal Para así empezar a editarlo Y tenerlo listo lo antes posible No sé qué día lo estaréis viendo Yo creo que el miércoles más o menos ya lo tendré listo O incluso el martes Pero bueno, vamos a ello Vale, pues ahora me voy a poner a editar Y vamos a darle caña Vamos a estar un ratito Y vamos a ver qué podemos hacer He de decir De que Como es un nuevo programa de edición Aún no estoy muy acostumbrado Y entonces me va a costar un poco Pero estoy dando lo mejor de mí Para poder hacerlo Y bueno, voy a seguir un poco aquí editando Más o menos sobre las 11 pararé Y a ver qué hago luego Así que nos vemos en un segundo Bueno, pues he terminado por aquí de editar Me he estado aproximadamente Como veis ahí Una hora No se enfoca Ahí, perfecto Una horita Y está quedando bastante bien el vídeo Bueno, ya lo estáis viendo de hecho ahora mismo Y espero que os esté gustando Y ahora lo que vamos a hacer Es que tengo bastante hambre Así que me voy a preparar la comida Bueno, pues toca comer Son aproximadamente las 12 Y hemos hecho aquí un poquito de soja texturizada Patatas y verduras Que están muy ricos y muy sanos Y la verdad que contra el coronavirus va muy bien Y bueno, una vez ya he comido Pues ahora lo que tocaría Básicamente sería seguir editando el vídeo Y luego me pondría a hacer deporte Así que vamos a ello Vamos a darle caña Que este vídeo Tiene que estar para mañana O para el miércoles Bueno, pues ahora tocaría básicamente Hacer un poco de ejercicio Vamos a darle caña Vamos a ver que toca hacer hoy Hacer flexiones abdominales Y todas esas cosas Y vamos a ello, ¿no? Vamos ya ¡Gracias! ¡Gracias! Le estoy dando mucho al pino Y me está saliendo últimamente bastante bien Así que vamos a seguir dándole caña Que este coronavirus no nos pare Y pues bueno Bueno, me parece ha sido un poco Lo que he hecho de deporte No lo he enseñado todo Porque tampoco podría estar todo el rato enseñándolo Pero más o menos eso es lo que sube hacer Hay muchas más cosas Pero eso da para un vídeo entero Si queréis un vídeo de eso Dejadmelo en los comentarios Y dejad un pedazo de like Y ahora vamos a ver que nos toca No lo tengo muy claro Pero bueno Son casi las 4 o 5 de la tarde Y aún nos queda mucho día Vamos a ello Y pues bueno Son ahora las 7 Y toca cenar Mientras estoy aquí Siguiendo con el curso De Emprende Aprendiendo Y vamos a darle mucha caña Y el día se está acabando Recuerda que si te gustan estos vídeos Puedes dejar un pedazo de like Y suscribirte Que estamos a punto de llegar A los 800 suscriptores Y me haría mucha ilusión Y antes de terminar este mes Me gustaría también llegar a los 90 suscriptores Pero es muy complicado Pero bueno Pues bueno Yo ya me voy a dormir Son aproximadamente las 9 de la noche Me voy a poner ya Lo que viene siendo la ropa Para así poder estar durmiendo plácidamente Entonces espero que os haya gustado mucho el vídeo Espero que dejáis un pedazo de like Y os suscribáis Y que compartáis con vuestros amigos y amigas Este vídeo Dicho todo esto Me podéis seguir también por Instagram Que soy muy activo Y os puede molar mucho el contenido Que soy por ahí Que es básicamente Desarrollo personal y productividad Y también hablo sobre temas Del veganismo y deporte Bueno Yo me voy lleno a dormir Espero que tengáis un gran día Y nos vemos otro día más Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!